Si se estropea una rueda de una silla de oficina, sustituirla por otra nueva está al alcance de cualquiera. En las tiendas de bricolaje nos encontramos con ruedas de repuesto. Es importante elegir muy bien el modelo que sea exactamente igual que la rueda que se nos ha averiado. Pero además, si las ruedas de nuestra silla son de plástico y están rayando el suelo de madera, también podríamos sustituirlas todas por otras especiales para parquet. Porque el cambio de unas ruedas por otras es así de sencillo. Solo tenemos que ir haciendo palanca poco a poco con un destornillador hasta extraer totalmente la rueda. Tanto la rueda como el soporte. En caso de que este quedase dentro, no os preocupéis porque podemos sacarlo con un alicate. La nueva rueda, que tiene el mismo tamaño y soporte que la que hemos quitado, la colocamos simplemente presionando con la mano. De una forma sencilla y económica hemos reparado nuestra silla colocando unas ruedas que además no rayan el parquet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!